Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo Seguro se que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a ser mediano Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enojado ¿Hasta cuando siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar? Sin ti Sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te encontraré Y te encontraré Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un género en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontraré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontraré Te encontraré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia me hace Los mandados Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un género en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te compiré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Y así caí Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Fue demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo No es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Y si me valoraran Oye Y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York Y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo En que han tocado la mía Yo vivo para De alguna manera Dejar mi huella Yo simplemente Vivo Ahora Voy a bailar Voy a bailar Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida Voy a reír Voy a bailar Voy a reír Voy a gozar Mi, 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 mi La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a bailar Va que llorar Va que sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Una caramposa como tú Que por día miente tanto Y que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una taramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella venció Mi acarición Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás vení En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Y hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que eso lo tirás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Hay que se rían de mí Hay que se burlen de ti Y que te hagan la señal Hay culo de dos así Con la misma moneda Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Ay, mire, mire, me la debes a mí Solo y lastimado Como tonta tú lloras Pero vete y estaré Él ya me viene a buscar Y me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás te vi En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que eso lo dirá Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Hay que se rían de mí Hay que se borren de ti Y que te hagan la señal Y que te hagan la señal Ay, con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Ay, me la debes a mí Ay, me la debes a mí Solo y lastimado Como conca tú lloras Pero vete y es tarde Ella me viene a buscar Aaaaaaaaaah Y aaaaaah Aaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 1, 2, 3 No quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de espadientos Y que me gusta el lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Que dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, mílame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol No me sueltes La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar, respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, báilame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Lento, báilame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Son de cruz Son de cruz Lento Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Por eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besar Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte Pintame la cara Pintame la cara Yo también te voy a ayudar A ver a ver A ver quién más provoca carcadas Por amarte así Por amarte así Por amarte así Somos dos payasos Por amarte así 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 Ella es feliz Ella es feliz Y se curran de frente De ti, de mí Una careta no disfarza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo tu explicación Es el por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que no parezco la de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo Por no observarte Aunque llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya es terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable Probablemente No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Lo nuestro era un sueño Probablemente Lo nuestro era un sueño Tal vez Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Probablemente Dime corazón si lo sientes Lo nuestro era un sueño No sé tú Yo no logro entenderlo Siento que me quema por dentro Probablemente Y de amor me estoy muriendo Lo nuestro era un sueño Te va Yo no sé Qué será De mí Y dale Mambo Selele Óyelo Daniela Darko Esa soy yo Súbelo Pa' que tú veas Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigan de cuenta Que necesitan mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Oh 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 Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Eres mi adoración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero, hay sueño Tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Que entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero, como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Tú eres tu sueños, yo quiero enamorarte Tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Tú eres mi sueño, yo quiero enamorarte Y al despertarme Y al despertarme de este sueño Y al despertarme de este sueño tan hermoso y tan divino Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora y todo se vuelve realidad Yo quiero que sea todo lo que yo soñe contigo Yo quiero que tú te enamores de él De esta melodía Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón de mi despeño Ay, duele mis sueños La luz de mis ojos arde Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti Pero es en vano Ay, duele mis sueños Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos Arararara Teretere Teretere Tampoco en ti Tampoco en ti Tampoco en ti Sé que prometimos despedirnos para siempre Con una aventura ya tuviste suficiente Sueñas cada noche con volverme a acariciar Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confiésale Dile que me perteneces aunque estés con él Confiésale Que con un susurro se erizará toda tu piel Confiésale, dile la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confiésale Que ningún mortal nos podrá separar Porque eres mi mujer Llegaste a mi mundo casi en un golpe de suerte Te dejé escapar a un solo paso Paso de tenerte Para qué engañarte si eres mi cumplicidad Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confiésale Confiésale Dile que me perteneces aunque estés con él Confiésale Que con un susurro se erizará toda tu piel Confiésale Dile la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confiésale Confiésale Que ningún mortal nos podrá separar Confiésale Cuéntale que somos más que amigos Susórrale mi nombre cuando esté contigo Cuéntale que somos más que amigos Que la luna y las estrellas son testigos Cuéntale que somos más que amigos Que nada ni nadie podrá separar lo que tú y yo Hemos vivido Tres Cuéntale F1 Confíasale Dile que me perteneces aunque estés con él Confiésale, que con un susurro se erizará toda tu piel Confiésale, dile la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confiésale, que ningún mortal nos podrá separar Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón, mi luz y yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón, mi luz y yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo no puedo respirar No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a ser medallo Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Y es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu río yo la vi Así que vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Así era que te quería ver Dime ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando, sí Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola, dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola, dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Gracias por ver el mundo O sea Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Ponga entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré De que que tu ausencia me hacen los mandados Y te cumpliré Y te cumpliré Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Quedarme a tu lado Si esto no me dio No me dio buen resultado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Pequenas sin amor Si es que sientes su ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte Quién iba a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Gracias.